¡Luigi es gigante! ¡Pero viene Godzilla! ¡Ya ha llegado Godzilla! ¡Tienes razón Karim! ¡Oh no! ¡Wow chicos! ¡Vamos a hacer la película de Luigi! ¡Gotsilla contra Luigi Gumbi Luigi! ¿Quién va a ganar? ¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡De Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? ¡Chicos! ¡Nuevo capítulo de Luigi's Mansion 3! ¡Si recuerdan el capítulo anterior! Y han estado viendo toda la serie Nos quedamos aquí chicos En la zona de películas En el piso de las películas Pues vamos a continuar con el capítulo de Luigi's Mansion 3 Donde lo dejamos ¿Recuerdas Karim que teníamos aquí la película de Mario X? La del fantasma ¿Recuerdas eso? Pues yo creo Karim que en este capítulo solamente vamos a ver películas Y no va a haber nada malo ¿Tú qué crees? Yo espero que no A ver chicos pues hemos llegado a la siguiente sala Esto creo que no lo vamos a poder abrir A ver No, esta puerta no se puede abrir Mira esto Chicos Karim acaba de activar esta tele ¿Qué pasa ahí ya? ¿Le aplanamos? ¡Sí! A ver ¡Oh oh! A ver chicos ¿Vamos a ir a otra parte? ¿Crees que se pueda meter Luigi en la tele? Yo digo que sí ¿Ustedes qué dicen? A ver No, no se puede ¿Eh? Sí se puede Ah sí, ¿verdad? Sí, sí se puede A ver chicos Ahí va Luigi Te dije Se va a meter a la tele Entonces en las teles Y viajar sobre los cables Oye Karim ya no me pongas esto en la cabeza Me encanta A ver chicos Hemos ya metido la llave acá A la puerta Y ahora vamos a ver ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos espera aquí detrás? Hay un fantasma Y cuatro teles ¿Ya viste? Está triste Chicos Este fantasma está algo triste Es como que un director de cine O algo así Karim Vamos a ver ¿Qué es lo que nos dice? Porque dice que está muy muy triste Porque ya no hace buenas películas Karim El número Chicos Tiene el botón número 9 Uno de los botones que necesitamos Quítaselo Luigi Quítaselo No, no se lo quites Sí, sí, no pasa nada No se lo quites Uy, no Ah, a ver, a ver, a ver El director de cine dice que ocupa su megáfono El megáfono Karim Es lo que usan los directores de cine para hablar así de que Corte, acción ¿Sí sabes? Son unos rojos y se habla así bien fuerte por ellos Corte, acción Entonces Karim, ¿sabes qué tenemos que hacer? ¿Qué? Entonces Karim, ¿sabes lo que tenemos que hacer? ¿Qué? Tenemos que rescatar el megáfono Y tal vez si le damos su megáfono Él nos pueda dar el botón Sí Bueno, vamos a prender esta tele ¿Se podrá? A ver Uh, nos podemos meter Sí A ver, chicos No, 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 no No funciona, no funciona Ok Mira ese oso Hola, miren ese El gorila Miren ese gorila gigante Mira, aquí hay una puerta que dice uno, Karim ¿Ven? Vamos a meternos aquí ¿Qué te parece? Esa es la puerta número uno Ok, vamos a ver qué hay aquí, chicos Oh, oh Karim, ya deja de aventarme la ventosa en la cabeza Te asusté, ¿verdad? Chicos, Karim está por y por el aventarme la cabeza Ya, por favor Ah, mira, aquí se puede prender la tele, Karim Oh, lo activé, ¿ya viste? Sí ¿Y esta cámara? A ver No sé Oh, es como la película Así se ve desde la cámara, Karim A ver, aplanale A ver, chicos A ver qué es lo que sale ¿Pantasmas o qué va a ser? A ver ¿Qué está pasando, chicos? Algo hay aquí Oh Bruja ¿Qué? Bruja ¿Una bruja? ¿Y es el pato que tiré? ¿Habías tirado un pato ahí? Sí, tiré un pato ¿En serio? Mira cómo se le hace el pelo Rock and roll Oye, ¿pero para qué sirve la bruja? No sirve para nada, ¿no? A ver, chicos Vamos a entrar por aquí otra vez Ok, ok, ok Todo es igual A ver, chicos Miren Hemos activado ya la primer televisión Y vamos a enseñarles a pasar este mundo o este mapa fácil Si ustedes juegan Luigi's Mansion 3 Lo primero que tienen que hacer es agarrar esta cubeta ¿Verdad, Karim? Sí, ¿para qué? Bueno, para meternos con la cubeta Y fíjate muy bien lo que va a pasar Vamos a entrar, chicos Vamos a salir con la cubeta ¿No va a ser una trampa? No Ahora lo que tenemos que hacer aquí, Karim Es meter la cubeta al pozo Mira Ahí está Y ahora fíjate muy bien Me voy a ir acá de camarógrafo Y fíjate Ahora la monita que salió Con el pato ese en la cabeza La que estaba muy fea Va a salir ahora con la cubeta Y llena de agua Hay agua Y me va a desaparecer No, pero el agua va a estar en la cubeta Fíjate muy bien Y ahora, chicos La bruja esta de la película de terror Nos ha dado una cubeta con agua Que Karim ya sacó Muy bien, Karim Bien hecho Tráete la cubeta por acá De hecho, me la vas a tener que dar Porque tú no puedes pasar por ahí Toma eso Muy bien Perfecto, Karim Chicos, ya que tengan la cubeta con agua Tienen que pasar por este lado Hola, corte Entramos ya con la cubeta Hacia acá, chicos Y ahora nos vamos a la puerta número dos Número dos Ah, no, no, no Pero no vamos a poder pasar con la cubeta hacia allá Vamos a dejar la cubetita por aquí Y vámonos a la número dos ¿Te parece, Karim? Sí Bien hecho, chicos Ya estando acá en la puerta número dos Acá tenemos como que una película de reyes, chicos O algo así Como de caballeros ¿No, Karim? Wow Mira, hay flechas Ten mucho cuidado, Karim Porque creo que te vas a enfrentar a algo Muy, muy increíble Ok Fíjense muy bien, chicos Lo que tenemos que hacer ahora Es echarle agua a esa planta ¿Recuerdas en el capítulo anterior? Que hicimos que creciera una planta Ahora lo que tenemos que hacer, Karim Es con la cubeta que rescatamos en la sala número uno Vamos a hacer crecer esa planta Sí Muy bien Nuestro actor principal es Gomi Luigi, chicos El actor principal Y bueno Vamos a ver Karim Confío en ti, ¿ok? Nadie puede molestar a mi lindo cubetita A ver, chicos Ahora sí Estamos ya aquí con la cubeta lista Ok Lleva a Gomi Luigi con la cubeta Pero cuidado Que se tiene que enfrentar a dos fantasmas Que traen espadas, Karim Uh, bien hecho ¿Qué ha pasado aquí, eh? Uy, 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 chicos Alguien se viene Uno, dos, tres Tres contra uno, chicos Vamos a ver si puede Gomi Luigi Uy, no Lo han atacado Está buena esta película, chicos Gomi Luigi está en una película como de acción Miren cómo le está quitando ahí ya los escudos Ahora, Karim Ahora, Karim Sobre esos que tienen las espadas Venga, tú puedes con ellos Confío en ti, Karim Ya Vamos, Karim Uy, cuidado Casi te pegaba el otro, eh Uy, son bastantes, chicos Eh Guau, Karim Oye, oye Eres bueno, eres bueno Jálale ahí Vamos Pega Pega Golpe Solo uno Golpe Bien hecho Falta uno Falta uno Ok Perfecto Bien hecho Ya lo tienes Ya lo tienes Ya lo tienes Ya lo tienes Ok Bien hecho Perfecto Ya déjenme A la cubeta Y Gomi Luigi lo ha logrado, chicos Ahora sí Simplemente tenemos que regar la planta Con la cubeta con agua Que conseguimos En la primer película de terror ¿Te acuerdas, Karim? Ajá Ahora sube Uy, cuidado Están aventando cosas, Karim Rápido Tienes que rescatar esa antorcha Vamos Uy, la tienes Antorchita Te aventaste con tu antorcha Ok Me voy a ir para atrás ¿Ya la traes? Sí Me la tienes que dar, Karim Ok Perfecto Ya traigo yo la antorcha Pues ahora con la antorcha Vamos a pasar, chicos Por la tele Ahora sí, Karim Ajá Y vámonos a la sala número A la sala número 3, ¿no, Karim? Sí, creo que sí Perfecto Vámonos a la número 3, chicos Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer Y... Bueno Esta es una película de qué, Karim? ¿Como de una ciudad? A ver Vamos a ver de qué trata ¡Uy! ¡Ay, no! ¿Chicos? Ok La ciudad está en llamas Ah, ya entiendo Yo igual Ok, ok, ok Cuidado, chicos Cuidado, chicos Estamos en una película Donde la ciudad Está en peligro ¡Gomi Luigi! Tienes que salvar... ¡Oh! No, ellos son como que los bomberos, Karim No me puedo mover Oye, Karim Son los bomberos Pero creo que tienes que acabar con ellos ¡Dale! ¡Vamos! ¡Acaba con ellos! ¡Dale, dale, dale! ¿Sabes qué ocupamos de este mapa? Juego De este mapa, exactamente Ocupamos fuego para prender la antorcha Que ganamos en el número 2 Juego, juego no Que no apaguen el fuego, Karim Que no apaguen el fuego Porque lo necesitamos Y al final vas a tener que derrotar a la ambulancia Se me hace ¿Viste que uno rojo era la ambulancia? Sí ¡Vamos, Karim! ¡No! Te han echado agua ¡Vamos! Confío en ti, Karim ¡Golpe! ¡Luz! ¿Oye? ¡Jálalo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Rápido, rápido! ¡Golpe ahí! ¡Golpe aquel, golpe aquel! ¡Quítaselo! ¡Bien hecho! ¡Último! ¡Lo tienes, Karim! ¡Lo tienes! ¡Ay, no! ¡Se nos quemó Gomi Luigi! ¡Mira esto! ¡Karim! ¡Solo falta uno! ¡Vamos! ¡Confío en ti! ¡Luz! ¡Luz! ¡Jálalo! ¡Y ahora sí, chicos! ¡Ahora sí lo tienes! ¿Pero después del bus? ¡Te falta el más grande que es la ambulancia fantasma! ¡Y me imagino que ahorita va a llegar! ¡Sí, te lo dije! ¡Ok! ¡Cuidado ahí! ¡Deslúmbralo, Karim! ¡Está enojada la ambulancia! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Por detrás, recuerda! ¡Bien hecho, Karim! ¡Perfecto! ¡Jálalo bien! ¡Jálalo bien! ¡Hacia atrás! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Lo tienes! ¡Creo que este va a necesitar dos veces, Karim! ¡Sí, yo igual! ¿O tres? ¡Pues tal vez dos o tres, eh! ¡Ahí, por detrás! ¡Uy, sí, sí! ¡Lo tiene, chicos! ¡Lo tiene! ¡Creo que con este basta! ¡Cómo! ¡Qué maté! ¡Lo tiene, chicos! ¡Karim ha acabado con él! ¡Bien hecho! ¡Mira, ha soltado eso, eh! ¡Perfecto, Karim! ¿Ahora sabes lo que sigue? ¡Sí! ¡Tenemos que traer la antorcha! ¡Sí, corte! ¡Corte, corte! ¡Sí, sí! ¡Termina! Aquí te voy a dejar la antorcha para que la llenes de fuego, ¿ok? ¡Vamos, Karim! ¡Ok, chicos! ¡Karim ya tiene la antorcha y la ha llenado de fuego! ¡Listo! ¡Corte! ¡Corte, corte! ¡Vámonos por acá! ¡Me la tienes que pasar! ¡Como esto! ¡Dámela, dámela! ¡Ajá! ¡No me gusta, si no me quemo! ¡Listo, chicos! Ya llevamos la antorcha con fuego Si ustedes están haciendo esta parte en Luigi's Mansion Háganlo como lo estamos haciendo nosotros Está bien largo este mapa, ¿verdad, Karim? Sí Entonces tienen que hacerlo como lo estamos haciendo nosotros Para que lo acaben rápido ¡Una araña! Vamos a activar aquí, chicos Y vamos a ver ¡Órale! ¡Una caja gigante, Karim! A ver, a ver, a ver Chicos, hemos encontrado la caja gigante Y eso rojo ¿Qué es, Karim? ¡El megáfono! ¡Exactamente! Es el megáfono A ver, jala eso, Karim Dale, dale ¡Vamos! Esto ¿No funciona? Déjame activo la cámara y la película Ok Vamos a ver si ahora sí se puede, Karim ¡Oh, oh! ¡Puerme! Alguien lo está empujando, eh Vamos a ver, chicos ¡Uy! ¡Cuidado, Karim! ¿Qué es eso? ¡Corre, corre! ¡Aléjate! ¡Aléjate, aléjate! ¿Es un robot? ¡Es de mentiras! ¡Es de mentiras! ¿Qué es? Échale luz a las arañitas Échale luz Con luz se acaban, mira Muy bien Ahora, para poder bajar el megáfono ¿Qué ocupamos? El juego Pero yo estoy adentro La antorcha con fuego, chicos Gomilvigi es el actor, chicos Entonces vamos a dejárselo por aquí Cuando diga corte Hasta ahí ya le para, ¿sí? ¿Estás listo, amigo Gomilvigi? Sí Pues, oye, primero Así no funciona Primero tienes que quitar esa caja Acuérdate Suelta eso Vamos Digo, cuando sea corte Ya es corte, ¿sí? ¡Uy, cuidado! Karim La antorcha quedó debajo de eso Acá está, mira, le empujó Casi se nos cae la antorcha Agárrala, Karim Perfecto Ok ¡Eh! ¡Quemaste la araña! ¡Wow! No sabía que podía hacer eso Cuando diga corte Hasta ahí ya, ¿sí? Sí, sí, sí Cuando diga corte ¡Karim tiene el megáfono! ¡Corte! ¡Corte! ¡Bien hecho, Karim! ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Toma! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Ay, por fin! ¿Verdad? Vamos a entregárselo ahora ¿Lo tiró? ¿Lo tiró? Dice Oye, tú, espera un momento No des ni un paso ¿Qué? No había puesto atención en tu rostro Tus rasgos La mirada ¡Karim! Ya se dio cuenta que nosotros somos los que estamos invadiendo el hotel ¿Qué? Es A ver, chicos ¡No, no, no! Es que cree que somos como artistas, Karim ¿Artistas? Sí, dice que va a convertir a Luigi en una estrella de cine ¡Una estrella de cine! Vamos a hacer la película de Luigi tal vez, ¿no? Sí Dice, debo comenzar a grabar ¿Qué? Chicos Creo que vamos a grabar la película de Luigi ¿Vamos para allá, Karim, con el director? Y le está haciendo así Estamos como que en una ciudad A ver, a ver, a ver, a ver ¡Wow! Chicos Vamos a grabar una película Eso es seguro El director fantasma ya está ahí ¡Acción! ¡Acción! ¡Hola! ¿Viste ese camión? Era pequeñito El monstruo más grande del mundo es Luigi ¡Wow! El más nervioso del mundo ¡Chicos! ¡Luigi es gigante! ¡Pero viene Godzilla! ¡Y ha llegado Godzilla! ¡Tienes razón, Karim! ¡Oh, no! ¡Luigi tiene miedo! ¡Pero! ¡Wow, chicos! ¡Vamos a hacer la película de Luigi contra Godzilla! ¿Pero saben quién es para ayudar a Luigi? ¡Come, Luigi! ¡Gegante! ¡Wow, chicos! A ver, a ver, a ver ¡Vamos a acabar con ese Godzilla! Igual que los fantasmas ¡Vamos a acabarlo! ¡Échale luz! ¡Mejor! ¡Luz! ¡Luz! ¡No! ¡No le hace nada a la luz! ¡Ah! Porque recuerdas que también eres con los lentes Es igual que eso Hay que aspirarlo ¡Oh, no! ¡Me golpeó, Karim! ¡Pero qué vas a hacer! ¡Toma! ¡Vente, Karim! ¡Vente, vente, 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 vente! Tal vez tenemos que buscar algo por acá, ¿eh? ¿Y si aspiramos uno de estos carritos y se lo aventamos, Karim? ¿Y si aspiramos esta casa para que le golpee? ¡Oh, no, no, no! ¡Ha aventado un superpoder! ¡Oh, me golpeó! ¿Viste eso? ¡Me iba a aventar a él! ¡Ah! ¿Sabes qué tenemos que hacer? Lo que yo dije ¡Regresárselo con aire! ¡Eso es lo que yo dije! ¡Pero lo estás aspirando! ¡Avienta el aire! ¡No estoy ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Eso es lo que yo dije! ¡Chocala! Chicos, le hemos regresado su propio poder Luigi contra Godzilla ¡Wow! ¡Cuidado, Karim! ¡Aléjate, aléjate! ¡Hay que esperar a que aviente su poder! ¡Ay, eso no! ¿Ahora avienta fuego? ¡Uy, está destruyendo la ciudad! ¡Chicos, Godzilla está destruyendo la ciudad! ¡Ay, ay, ay! ¡Este sí, este sí, este sí, este sí! ¡Aventa aire, aventa aire! ¡Este solo es para con mi Luigi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién gana? ¡Uy! ¡Más alejado, más alejado! ¡Karim! ¡Es que no estás... ¡No estás aventando! ¡Karim! ¡Vamos! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Uy, es fuerte, Karim! ¡Es fuerte, es fuerte, es fuerte! ¡Ay, ese congo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uy, chicos! ¡Se está complicando esto un poco! ¡Hemos hecho un magnífico trabajo! ¡Dice! ¡Hola! ¿Ya viste todos los colores que prendió Godzilla? ¡Espérate que va a aventar fuego! ¡Vente para acá, Karim! ¡No se permite Godzilla! ¡A ver, chicos! ¡A encima es un dragón! ¡A ver, chicos! ¡Vamos a ver cuál es el siguiente poder que nos va a aventar! ¡Hola! ¡Está destruyendo la ciudad! ¡Fuego, juego, juego! ¡Cuidado! ¡Fuego! 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 ¡Hola! ¡Fuego, mira, mira! ¡Lo tengo por acá, por atrás! ¡Lo voy a aventar hacia donde tú estás! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Tómalo tú, Karim! ¡Ten tú, Karim! ¡Yo no lo quiero! ¡Ten tú! ¡Qué divertido! ¡Vamos a jugar a la pelota con Godzilla! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Y está aventando un poder! ¿En serio? ¡Hola! ¡Está aventando fuego! ¡Se enojó porque estábamos jugando con él como pelota! ¡Ya me pegó, Karim! ¡Se está riendo! ¡Toma eso! ¡Toma eso, Godzilla! ¡Destruye la ciudad si quieres! ¡Vente para acá, vente para acá, vente para acá! ¡Ajuela! ¡No se ría! ¡A ver, chicos! ¡Vamos a ver qué es lo que pasa! ¡A ver, ya! ¡Mejor hay que hacerlo! ¡Ok! ¡Este sí podemos regresárselo, Karim! ¡A tope! ¡Toma eso! ¡Aaah! ¡Acércate más, Karim! ¡Toma! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡No, no, 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 no! ¡No, no sueltes, Karim! ¡No sueltes, chicos! ¡Hablála muchas veces! ¡Godzilla contra Luigi Gomi Luigi! ¡¿Quién va a ganar?! ¡Chicos, chicos! ¡Casi lo tenemos! ¡Casi lo tenemos! ¡Esto parece como los poderes de Dragon Ball, Karim! ¡Wow! ¡Me asusté con el control! ¡Hemos derrotado a Godzilla! ¡Chócala, Karim! ¡Es un fantasma! ¡Era un fantasmita de este tamaño! ¿Y también tenemos que acabar con él o se escapa? ¡Ah, no, no, no! ¡Sí! ¡Oye, qué te pasa! ¡Nos espantaste! ¡Era un actor también, Karim! ¡Oh, oh! ¡Lo hemos logrado! ¡Corte! ¡Corte! ¡Eso dice! ¡Corte, dice el director! ¡Creo que le ha encantado la película! ¡A ver! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Tiene nuestra película! ¡Le ha gustado, creo, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo va a dar el botón! ¡Vamos a ver si nos va a dar el botón! ¡Sí! ¡Fue nuestro pago por actuar en esa película, Karim! ¡Ajá! ¡Órale! ¡Oye, muy bien! ¡Él va feliz! ¡Nosotros también felices porque tenemos el botón! ¡Sí! ¡Todo salió perfecto! ¿Y ahora qué? ¡A poner el botón! ¡Ahora sí, chicos! ¡Vamos a poner ese botoncito! ¡Ya estamos regresando acá al elevador! ¡Vamos a poner nuestro botón! ¡Ha sido muy, pero muy fácil! ¡Sí, muy fácil! ¡Súper bien, Karim! ¡Me gustó la película! ¿A ti te gustó? ¡Sí! ¡Venga! ¡Pues, chicos! ¡Luigi saca el botón! ¡Este botón recuerden que se pone solo! ¿Verdad, Karim? ¡Ahí está! ¡Y tenemos! ¡Y tenemos ya! ¿Qué? ¡No! ¡No lo ha robado un gato! ¿La dueña? ¡Es el gato de la dueña! ¡Tienes razón, Karim! ¡Oh, no! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Gato! ¡Gato malo! ¡Gato malo! ¡No, no, no, no! ¿A dónde vas? ¡Eh, eh! ¿A dónde? ¡Ese botón es de nosotros! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Hay que ir por él! ¡Eh! ¡Hay que ir por ese botón! ¡Pero espera, Karim! ¿Por qué? Lo haremos en un próximo capítulo, ¿ok? ¡Ok! Vamos a ir por ese botón en un próximo capítulo. ¿Qué te parece, Karim? Yo diría un sí. ¡Muy bien! Chicos, pues hasta aquí vamos a dejar este video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarnos un súper, súper... ¡Like! Si les gustó la película de Luigi contra Godzilla. Estuvo muy buena. Y recuerden, chicos, que subimos videos todos los... ¡Lunes! ¡Martes! ¡Mierdoles! ¡Jueves! ¡Y viernes! A la 1.15 de la tarde, hora de México. Chicos, muy importante que estén suscritos aquí al canal. Ya casi somos 2 millones de suscriptores. ¡2 millones! Y bueno, despídete, Karim. Hasta la próxima. ¡Y suscríbete! ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias por su apoyo! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!